Oficio de Lectura Domingo de la Undécima Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierte el corazón, que es Dios quien llama, y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa en Pascua, permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrí del corazón, Él es quien llama con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera, en ágape de amor, ya nos alcanza. Solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea. Cenáculo de amor, le sea el alma, su espíritu por siempre, sea en ella. Amén. Salmodia Día tras día te bendeciré, Señor. ¡Aleluya! Salmo 144 Primera parte Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de su majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Salmo 144 Segunda parte Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. ¡Aleluya! El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Aleluya! El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente, bendiga su santo nombre por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. ¡Aleluya! Versículo Hijo mío, haz caso a mis palabras. Presta oído a mis consejos. Primera lectura Del libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 21 al capítulo 45, versículo 3. Así dice el Señor. Acuérdate de esto, Jacob, de que eres mi siervo Israel. Yo te formé, siervo mío, eres Israel. No te olvidaré. He disipado como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuelve a mí, que yo soy tu Redentor. Aclamad cielos, porque el Señor ha actuado. Victoread cimas de la tierra, romped en aclamaciones montañas, y tú bosque con todos tus árboles. Porque el Señor ha redimido a Jacob y se gloría de Israel. Así dice el Señor, tu Redentor, que te formó en el vientre. Yo soy el Señor, creador de todo. Yo solo extendí el cielo, yo afiancé la tierra. Yo soy el que frustra los presagios de los magos y muestra la necedad de los agoreros. El que echa atrás a los sabios y muestra que su saber es ignorancia. Pero realiza la palabra de sus siervos. Cumple el proyecto de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén, será habitada, y de las ciudades de Judá serán reconstruidas, y levantaré sus ruinas. El que dice al océano, aridece, secaré tus corrientes. El que dice a Ciro, tú eres mi pastor, y cumplirás toda mi voluntad. El que dice de Jerusalén, será reconstruida, y del templo, será cimentado. Así dice el Señor a su ungido Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, diseñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se las cerrarán. Yo iré delante de ti, allanándote los cerros. Haré trizas las puertas de bronce, arrancaré los cerrojos de hierro, te daré los tesoros ocultos, los caudales escondidos. Así sabrás que yo soy el Señor, que te llamó por tu nombre, el Dios de Israel. Responsorio Aclamad cielos, vitoread cimas de la tierra, porque el Señor ha actuado. El Señor ha reunido a Jacob y se gloría de Israel, porque el Señor ha actuado. Segunda lectura Del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre la oración del Señor Las palabras del que ora han de ser mesuradas y llenas de sosiego y respeto. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos agradar a Dios con la actitud corporal y con la moderación de nuestra voz. Porque así como es propio del falto de educación hablar a gritos, así por el contrario, es propio del hombre respetuoso orar con un tono de voz moderado. El Señor, cuando nos adoctrina acerca de la oración, nos manda a hacerla en secreto, en lugares escondidos y apartados, en nuestro mismo aposento. Lo cual concuerda con nuestra fe, cuando nos enseña que Dios está presente en todas partes, que nos oye y nos vea a todos, y que con la plenitud de su majestad, penetra incluso los lugares más ocultos, tal como está escrito. Y cuando nos reunimos con los hermanos para celebrar los sagrados misterios presididos por el sacerdote de Dios, no debemos olvidar este respeto y moderación, ni ponernos a ventilar continuamente, sin ton ni son, nuestras peticiones, deshaciéndonos en un torrente de palabras, sino encomendarlas humildemente a Dios. Ya que Él escucha no las palabras, sino el corazón, ni hay que convencer a gritos a aquel que penetra nuestros pensamientos, como lo demuestran aquellas palabras suyas. ¿Por qué pensáis tan mal? De este modo oraba Ana, como leemos en el primer libro de Samuel, ya que ella no rogaba a Dios a gritos, sino de un modo silencioso y respetuoso en lo escondido de su corazón. Su oración era oculta, pero manifiesta su fe. Hablaba no con la boca, sino con el corazón, porque sabía que así el Señor la escuchaba, y de este modo consiguió lo que pedía, porque lo pedía con fe. Esto nos recuerda la Escritura cuando dice, Leemos también en los Salmos El que ora, hermanos muy amados, no debe ignorar cómo oraron el fariseo y el publicano en el templo. Este último sin atreverse a levantar sus ojos al cielo, sin osar levantar sus manos, tanta era su humildad. Se daba a golpes de pecho, y confesaba los pecados ocultos en su interior, implorando el auxilio de la divina misericordia, mientras que el fariseo oraba satisfecho de sí mismo, y fue justificado el publicano, porque al orar, no puso la esperanza de la salvación en la convicción de su propia inocencia, ya que nadie es inocente, sino que oró confesando humildemente sus pecados, y aquel que perdona a los humildes, escuchó su oración. Responsorio Pensemos cómo debemos conducirnos en la presencia de Dios y de sus ángeles, y que al entonar nuestros Salmos de Aravanza, nuestra mente concuerde con nuestra voz. Para ser escuchados, no hace falta la abundancia de palabras, sino un sincero arrepentimiento y pureza de corazón. Y que al entonar nuestros Salmos de Aravanza, nuestra mente concuerde con nuestra voz. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Oh, Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.